Me atacaron en la habitación del hotel. Siga. Quise llevarlos a su oficina, pero al salir había otro esperando. ¿Cree que intentaban robarle? No. ¿Por qué entonces le atacaron? No lo sé. Escuche, esta ciudad ha sido siempre tranquila. Sus habitantes no han tenido ningún problema. No andan a tiro limpio por las calles. ¿Es uno de sus habitantes? No. ¿Seguro? Desde luego. ¿Y usted, le conocía? No. Creo que me va a tener que contestar a unas cuantas preguntas. Todo lo que me ha contado es muy extraño. Lo sé, sheriff, pero también es muy extraño que nadie quiera saber nada del rancho Tres Cruces ni de su propietario. Salvo que sea verdad y nadie conozca a ese tal Ralston. Eso no es posible. Él vivió aquí. Jamás oí hablar de él. Oiga, pero usted llegó después de que los ganaderos vendieran sus tierras al ferrocarril. ¿No se habrá equivocado de pueblo? No. Además, esos intentos de acabar conmigo. Si no conocen a Ralston, ni a las tierras, ni a sus propietarios, yo me pregunto, sheriff, por qué iban a atacarme. Estos hombres no son del pueblo. Puede que le vinieran siguiendo. No. De todas maneras, voy a decirle algo. No quiero más peleas. Y mucho menos cadáveres. Le repito que esta ciudad es tranquila. Y quiero que siga siéndolo. ¿Entendido? De acuerdo. Significa esto, que como se origine otra pelea, tendré que detenerle. Sí, gracias, se lo digo en serio. Gracias, señor. Quiero poner un telegrama. Aquí tiene. Gracias. Ruego, envíen, delimitación, rancho, tres, cruces. Va dirigido al registro general de propiedades. Bien. Guardes el resto, volveré por la respuesta. Gracias. 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 Gracias.